Bernardo, cuéntanos cómo viviste ese 22 de marzo, qué recuerdas de ese momento, cómo recuerdas la noticia. Ese día, ojalá me pudieras narrar cómo fue desde que te levantaste ese día. Alfredo, el anuncio, mi papá estaba entonces, ya venía en el proceso, digamos, organizando la campaña, todavía no había entrado la campaña presidencial en pleno. Nosotros lo vimos por última vez en persona en el mes de diciembre del año 89, que compartimos con él en Manizales. En el mes de febrero, ya antes de iniciar la campaña, como digo, en pleno le hicieron el estudio fotográfico, nos envió una fotografía que todavía conservamos, una fotografía de esas del estudio de campaña, y ahí nos escribía como para mis hijos queridos, su padre que los ama, espero no me olviden nunca. Eso fue en febrero y exactamente al mes lo asesinan. Yo estaba para ese día 22 de marzo, él entonces pensaba viajar, él iba a viajar ese día, viajaba a la ciudad de Santa Marta, entiendo yo, a tomarse unos días de descanso, luego regresaría a Bogotá a instalar el pleno de la Unión Patriótica, y entonces ya ahora sí arrancar en firme la campaña presidencial. Eso fue el 22 de marzo, exactamente a las 8 y 5 de la mañana, cuando la noticia les entregaba al país, de que había sufrido un atentado en el puente aéreo, donde antiguamente Avianca despachaba sus aviones. Yo me encontraba en la casa, curiosamente estaba enfermo de paperas, y entonces eso me había impedido ir al colegio o ir al colegio por esos días. Entra una llamada telefónica, en mi casa no hay nadie, mi mamá está trabajando, mi hermana también sí está estudiando. Yo contesto el teléfono y al otro lado del teléfono una persona pregunta por mi mamá, yo le digo que no está y dice, ¿será que ella ya se enteró que Bernardo murió? Yo, pues lo único que le puedo decir es, no, ni idea, no sé, y se me viene a la mente es pensar en mi abuelo, que de pronto había muerto, era mi abuelo, pero nunca me imaginé y solo lo entendí hasta cuando vi llegar, tal vez hacia las 9 de la mañana, vi entrar a mi mamá, quien ya había salido del colegio, del colegio, porque ella fue docente de secundaria, salí del colegio de ella, recoger a mi hermana del colegio donde estudiaba y llegar a la casa. Y por supuesto ver la expresión de mi madre cuando entra por la puerta y verla, y ver nada, decir no siéntense, tengo algo que decirles y contarnos que mi papá había sufrido un atentado, pues terminé por comprender que la llamada se trataba, era de mi papá y no de mi abuelo. En ese momento todavía no, pues era muy confusa las noticias, solo hablaban de un atentado, sabemos pues alrededor de cómo fue la del atentado, yo no sé, uno andaba tal vez con 16, 18 escoltas en ese momento, para entonces era una de las figuras políticas más custodiadas, pero de nada valió, ¿cierto? De nada valió, pues le disparó un joven de escasos 15 años, quien con el argumento de acercarse a él para pedirle un autógrafo, tenía su ametralladora debajo de un periódico, y le disparó, digamos, a escasos, sería yo un metro, no sé, no usaba, no llevaba chaleco antibalas, tenía un problema de columna que le impedía llevar chaleco antibalas, recordemos tal vez que en esa época los chalecos antibalas no son como los de ahora, ni los materiales de ahora, sino que al parecer eran una pared prácticamente de cemento, y entonces no la podía usar por ese problema de columna, y ahí es donde cae herido, en el puente aéreo todavía está, años después, muchos años después, se instaló una placa en su memoria al lado de la droguería que todavía existe ahí, y él con su cuerpo cae en la vitrina de la droguería, rompe la vitrina y cae de espaldas allá, al piso, y ahí todavía estaba vivo, también se ha documentado, digamos, que sus últimas palabras se las dijo a su compañera de entonces, mi amor, estos hijos de plantas, por no decir la palabra, me mataron, no siento las piernas, abrázame, protegeme, y ahí lo llevan a la clínica, a la policía, que es como la institución hospitalaria más cerca, que había en ese momento, del puente aéreo, ahí por la calle 26, y finalmente allá, pues no le pueden salvar la vida, y ya la noticia al país, pues es dada, a conocer, que Bernardo Jaramillo, había sido asesinado, nosotros entonces, ya no nos queda, sino resignarnos, y inmediatamente partimos para la ciudad de Manizales, a reunirnos con mis abuelos, es más o menos así, pues la, como sucedieron las cosas para nosotros. Qué duro relato, Bernardo, muchas gracias, hermano, por regalarnos este momentico de dolor tan difícil, Jorge, usted cómo lo vivió, usted era reportero, usted también estaba, un reportero judicial, que además, estaba en eso, en el calor de esas noticias, cómo lo vivió usted, y qué se supo de la investigación, usted que ha estudiado esos expedientes. Pues mire, a mí me pasa una cosa muy particular, y es que, el día anterior, del asesinato de Bernardo Jaramillo, yo llegué, en el hábito de conseguir noticias, al despacho del doctor Jaime Córdoba Triviño, que era el procurador delegado para los derechos humanos, en ese momento, y cuando yo llegué ahí, estaba haciendo antesala, para hablar con el doctor Córdoba, Bernardo Jaramillo, con algunos de sus escoltas, y en el breve conversación, que pude yo tener con él, porque yo lo había conocido, a través de José Antequera, entonces, él se quejó, de lo que estaba diciendo Bernardo ahorita, del chaleco, y como él hablaba, de una manera tan espontánea, se quejaba del chaleco, antibalas que tenía, por el problema de la espalda, conversé con él, y todo lo que quiera, y al otro día, haciendo noticiero, vino la noticia, de lo que había pasado, en el aeropuerto El Dorado, y obviamente, fue el desplazamiento, a la clínica de la policía, como está contando, y empieza un proceso absurdo, porque a Bernardo Jaramillo, lo asesina un muchacho, de 16 años, llamado Andrés Gutiérrez Maya, y resulta, que de la manera más sorpresiva, del mundo, a pesar de toda la evidencia, y de la importancia, de su testimonio, pues Andrés Gutiérrez, le dan la libertad, y lo asesinaron, en ese fin de semana, en un permiso, que había tenido, junto con el papá, aparecen, los dos cadáveres, en el baúl de un carro, y se borró, toda la evidencia, de la investigación, que se estaba adelantando, cuando matan, a Carlos Pizarro, o a León Gómez, un mes después, hay un nexo, que une a los dos asesinatos, y era que el sicario, del crimen de Pizarro, trabajaba, en una misma fábrica, de tizas, donde trabajaba, el asesino, de Bernardo Jaramillo, luego tenían, un lugar común, los dos crímenes, y era vigente, la autoría, del paramilitarismo, en estos dos crímenes políticos.